¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos información sobre el calendario de pagos de la segunda semana de julio. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. Subsidio de 10.000 pesos. DNI terminado en 5. Fecha de pago 13 del 7. Terminación 6, 14 del 7. Terminación 7, 15 del 7. Terminación 8, 16 del 7. Terminación 9, 17 del 7. Asignación universal por embarazo. DNI terminado en 1. Fecha de pago 13 del 7. Terminación 2, 14 del 7. Terminación 3, 15 del 7. Terminación 4, 16 del 7. Terminación 5, 17 del 7. Jubilados cuyos haberes no superen los 17.859 pesos. DNI terminado en 1. Fecha de pago 13 de julio. Terminación 2, 14 de julio. Terminación 3, 15 de julio. Terminación 4, 16 de julio. Terminación 5, 17 de julio. Plano hogar, garrafa social. DNI terminado en 1. Fecha de pago 13 del 7. Terminación 2, 14 del 7. Terminación 3, 15 del 7. Terminación 4, 16 del 7. Terminación 5, 17 del 7. Asignaciones familiares, SWAF. DNI terminado en 1. Fecha de pago 13 del 7. Terminación 2, 14 del 7. Terminación 3, 15 del 7. Terminación 4, 16 del 7. Terminación 5, 17 del 7. Asignación por prenatal y por maternidad. DNI terminado en 0 y 1. Fecha de pago 13 del 7. Terminación 2 y 3, 14 del 7. Terminación 4 y 5, 15 del 7. Terminación 6 y 7, 16 del 7. Terminación 8 y 9, 17 del 7. Amplia la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.